...a la benéfica, esta vez a beneficio de la asociación contra el cáncer. Agradecemos a Tado su presencia, ya que con ella contribuye a un estudio para combatir ese mal que tan presente está en esta época. Ruebo un toque en asiento y a partir de ahora les digo, don Gabrón, a la duda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.